Muy buenas a todos, soy Charlyman, bienvenidos a mi canal, estamos con un vídeo más de Pokémon Escarlata y de Pokémon Púrpura. En este caso vamos a hablar del reparto de los EVs, ¿vale? Vamos a hablar de los EVs, bueno, más que el del reparto, de cómo entrenarlos en este caso, no va a ser tanto como repartirlos. Os voy a poner una lista de con qué Pokémon vais a entrenar en cada sitio, que es del usuario de Reddit Fogno, F-O-G-N-O, ¿vale? Él ha hecho la lista con el gráfico, yo voy a cambiar un par de cositas, pero bueno, son detalles que os voy a ir comentando ahora. Básicamente la zona de ataque especial y la zona de, o sea, de defensa especial, si no me equivoco, de ataque especial y de ataque físico, ¿vale? Que son los Girafarik y los Tauros. Yo creo que es más recomendable aquí este centro Pokémon, os lo enseño en el mapa. Lo tenéis aquí, en Pueblo Marinada, y directamente volando aquí lo podéis sacar en un momento, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos cuando estamos aquí? Simplemente vamos a ir al picnic, ¿vale? Y cuando estemos en el picnic vamos a hacer un bocadillo que suba mucho lo que queramos hacer en este momento, ¿no? En este caso serían los encuentros de tipo lucha porque vamos a entrenarles ataque, ¿vale? Entonces, nada, directamente nos ponemos aquí a hacer tremendo bocadillo y vamos a hacerlo con los siguientes ingredientes, ¿vale? Para que tenga encuentro de tipo lucha de tipo 2, ¿vale? Preparar a gusto. Y vamos a ponerle pepinillo, jamón cocido, jamón serrano. Siguiente, y aquí le vamos a poner mayonesa y mostaza. Siguiente, palito plateado. Igualmente, en el gráfico también os va a poner bocatas que podéis hacer, ¿vale? Yo es que tengo una lista que ya lo compartiré, lo explicaré un poquito en algún vídeo de todas las recetas de los sándwiches que son interesantes. Bocadillo, súper bocadillo de jamón. Súper bocadillo de jamón. Poder encuentro lucha 2, ¿vale? Aquí lo teníamos. Entonces, como ahora tenemos poder encuentro lucha 2, cuando salgamos de aquí, si os fijáis, nos van a salir un montón de tauros, ¿vale? Tauros es lo que vamos a derrotar. Simplemente nos vamos con los tauros. Importante, ¿qué necesitáis antes? En este caso tenemos los brazales. Los brazales hacen que ganes 8 EVs extra en esa estadística. Entonces, ¿qué hacemos? Yo me voy a meter aquí a derrotar los tauros, ¿vale? Tranquilamente, con Azumarri. Y cada tauros me va a dar 2, porque es lo que da el tauros, más 8, porque es lo que me da el brazal red. ¿Vale? Entonces, nada. Directamente lo derrotamos y vamos a conseguir 10. ¿Cuánto necesitaríamos derrotar para máxima estadística? 26. Vale, porque son 252. Entonces, nada. Simplemente ya nos ponemos modo derrotar tauros. La verdad es que bastante diferencia de tamaño. Y mientras estoy derrotando tauros, os voy a poner aquí la imagen. La imagen, como veis, la tenemos con distintos sitios. No hace falta, por ejemplo, en PS. En PS os pone el área 0 para los chances. No es necesario. Podéis hacerlo en el área 0, porque dan más nivel. Y vais a poder subir más de nivel. Mientras estoy derrotando Pokémon. Es una opción. Pero ahí está lo suficientemente bien. Luego, por ejemplo, ponen el lago de uno de los primeros pueblos. Porque sale también el Flamingo este. El Flamingo. Lo que queráis. Realmente os va a dar lo mismo. Un Tauros. Que un Tauros y el otro. O sea, va a ser exactamente lo mismo. Yo creo que este sitio está bien. Porque si os fijáis en el de ataque especial. ¿Vale? Porque en el de defensa, salen los sitios. En el de ataque especial también es Girapari. Y aquí, si hacéis el de Psíquico, también os va a salir mucho Girapari. Entonces, yo creo que este sitio es el mejor. Si vais a entrenar la estadística 252. Podéis ir un monito derrotando a saco. Porque al final no vais a poder subir más de 252. Sí que es verdad que antes, en generaciones anteriores, podíais llegar a 255. Si llegabas a 255, pues tenéis el problema de que habíais desperdiciado de nuevo. En este caso, no tenemos ese problema. Así que simplemente vamos a estar reventando a todos los Tauros. Tranquilamente. Y no hace falta de contener. Podéis ir a saco. Luego, directamente, desde el gráfico de Pokémon, veréis cuando tenga los 252. Entonces, nada. Vamos a ponernos a derrotar Tauros. Y nada. Os dejo eso. Esta imagen. Quedaos con ella. Para que veáis exactamente qué Pokémon son los más recomendables. Yo, la verdad es que iría también a la zona donde salen los Chansies. Es que tenéis el vídeo de cómo subir de nivel. En esa zona podéis tener tanto al Jumplu haciendo el de planta como al Chansie haciendo el de normal. ¿Vale? Y bueno, obviamente, la defensa que tenéis tres Pokémon que dan defensa sí que está bien ahí en el yermo ese que hay. Un poco, y por cierto, y si tiráis el de Hada, también podéis en la zona esa, el Floet, para que sea también dos de defensa especial. O sea que realmente en esa zona tendréis otros tres sitios. A lo mejor es recomendable. Es recomendable. Lo enseño en el mapa si queréis. Porque en el área cero no podéis hacer picnics. ¿Vale? Entonces sería hacer el picnic fuera y luego ir. En esta zona de aquí podéis otros tres. ¿Vale? Que serían el... Podéis entrenar defensa especial. Podéis entrenar velocidad. Podéis entrenar vida. En el sitio en el que estoy yo ahora podéis entrenar ataque y podéis entrenar ataque especial. Y ya luego sí que sería en el yermo que está por aquí. Aquí sí que directamente os venís. Yo iría aquí a entrenar la defensa. Así que iría ahí. Que es el sitio en el que os pone. Creo que es lo más recomendable. Pero vamos. Con eso ya sí que podríamos tirar. Y otra cosa por la que quería hacer el vídeo de demostración es para que veáis que... Que eso es algo que a veces no queda muy claro. Siempre que ganes experiencia con un combate importante, con combates automáticos no cuenta. Ese Pokémon te va a dar los EV. ¿Vale? Entonces. Yo ahora tengo los dos pandemados aquí detrás. Los dos con el objeto recio. Y si yo me meto aquí. Perdón. Es aquí. Veis que le ha subido el ataque a los dos igual. ¿Vale? Ya tenemos bastante ataque subido a los dos. Entonces simplemente tendréis que seguir matando. Nada. Voy a hacer un pequeño corte. Y os voy a enseñar dónde vamos a entrenar la velocidad. Que va a ser en el sitio. Pues ya estamos en el sitio que os he dicho. Y directamente nos vamos a meter en el picnic. Preparar un bocadillo. Prepararlo a nuestro gusto. Y le vamos a poner lechuga. Tomate. Y le vamos a poner... Surimi de Klauff. Y luego por otro lado le vamos a poner los aceite de oliva. Sal y Guasa. Y nada. Súper bocadillo Klauff. Poder encuentro planta 2. Pim. Ya tiene el ataque a tope. He matado un Dito sin querer. Porque estaba full automático. Muy automático. Y nada. Pues nada. Vamos a por los Jumplup. Y lo mismo que antes. Simplemente hay que coger y volver a matar a... En este caso son menos. Porque estos que no dan 3. En vez de dar 2. Realmente con 23 tendríamos los 253 Ibis. O sea, Ibis. Ibis. O Eps. Como queráis llamarlo. Otra cosa a tener en cuenta. Si le ponéis el objeto recio que toca, mejor. Menos mal que solo he derrotado a 2. Y nada. Ahora sí que sí. Vamos a seguir derrotando a Jumplup. Ya hemos derrotado a todos. Como veis. Tenemos ya full ataque. Full velocidad. Por cierto. Os recomiendo. Mire. Tenemos aquí un Chansey. Hemos matado antes un Blissey. Así que con esto también deberíamos tener ya full PS. Y hemos matado antes sin querer un Dito. Por eso deberían ser los 6 de PS. Así que en principio. Si matamos este Chansey. Voy a tener ya todos los EVs. De repartido de los Mouse Calls. ¿Vale? Se nos ha quedado nivel 41. No está mal. No está mal. Realmente sería subirlos ya muy poco de nivel. Y ya. Si nos vamos aquí. Eso. Full ataque. Full velocidad. Tenemos un poquito en PS que ni se aprecia. Porque al final son los EVs restantes. Y bueno. Podemos hacer la prueba. Si no he calculado mal. No me debería dejar usar por ejemplo una pluma intelecto o cualquier cosa así. Pluma vigor por ejemplo. Que aumenta los PS base. No tendría ningún efecto. Eso es porque ya lo tenemos todo repartido. Ya tenemos los 6 en PS. Y ya está. Así sería como se entrenaría. He de decir. Que en esta zona utilizaría antes un bocadillo de tipo volador que de tipo planta. Porque es verdad que no me ha costado darse una vuelta y te salen. Pero ha habido veces que tengo que dar una vuelta. Que no he tenido spawn. Porque sale Sanflora. Y sale también Lurantis. Entonces entre esos. Realmente el spawn de Hopi va haciendo planta. Es un poco más bajo. Y yo os recomiendo que hagáis mejor el de volador. O a lo mejor sí que en el área cero donde dice la lista. Y nada. En cuestión de media hora más o menos. Vais a tener los EVs repartidos. Podéis repartirlo hasta a 5 pokémons aparte del que está atacando. Si el que está atacando por ejemplo. Es un pokémon de incursión. Que puede derrotar también a los pokémon de un golpe. También podríais utilizar el pokémon de incursión directamente. Y entrenarlos así. Se hace muy rápido. Muy sencillo. Y es la forma. Ya os digo. Los spawn no son cerrados. ¿Vale? O sea. Lo ideal por ejemplo. Es que vosotros abráis el mapa y digáis. Vale. Tengo un spawn de Golduck. ¿Vale? Golduck. Que si no me equivoco de ataque especial. ¿No? Pero fácil. Buscáis simplemente. Golduck. Que V. Y os va a salir porque es perdo normalmente la primera. Arriba. Dos de especial attack. Vale. Pues si quiero especial attack me voy aquí. Me voy directamente al spawn del Golduck. Y ya está. Si justo no hay que dar especial attack. En este caso no. Lo mismo. Vais por el mapa. Las apariciones masivas son un buen recurso para entrenar EVs. Entonces dale una vuelta. Mirad las que hay. Mira. Por ejemplo. Noiber. Noiber da. No me van a salir los EVs que da Noiber. ¿En serio? Noiber. EV. Aquí en este caso. Me sale Poké Experto. Pero no me pone los EVs. Vale. Aquí sí que me lo pone. Pokémon de B. De igual. O sea donde sea. Dos de velocidad. Pues por ejemplo. La velocidad. En vez de entrenarla con Jumpplug. O sea con Jumpplug. Me hubiese venido aquí. Y lo entreno con los Noiber directamente. Y ya está. Y más sencillo. Pero bueno. Quería enseñaros también spawns fijos. Por si en ese momento. Por lo que sea. No tenéis alguna incursión. O alguna aparición masiva. Que os pueda ayudar para entrenar EVs. Pues directamente tenéis esos sitios. Lo más recomendable. Directamente apariciones masivas. Porque aparte. Estáis matando Pokémon. Y os puede salir un Shiny. O sea. Estáis haciendo un 2x1. Entonces. Bueno. Nada. Esto era también para que tuvieseis un ejemplo visual. Se puede entrenar EVs sin apariciones masivas. Que era como lo expliqué en el vídeo de Kianza. De cómo crear Pokémon perfectos sin Kianza. O cómo conseguir Pokémon perfectos sin Kianza. En este caso quería enseñar con ubicaciones que sí que estén. Recomiendo apariciones masivas. Pero lo que os sea más cómodo. Da igual. Las apariciones masivas. La diferencia con esto. Es que con esto. Vais a gastar. Una. Vais a gastar. Unos. Ingredientes. Para hacer un bocadillo. Que de la otra forma no. Ya está. En fin. Así que nada chicos. Espero que esto os sirva. Que más o menos. Ya tengáis. Las bases claras. Para conseguir vuestros Pokémon perfectos. Para poder empezar a jugar competitivo. Etcétera. Y nada. Ya sabéis. Si os ha gustado el vídeo. Dadle a like. Compartidlo con todos vuestros colegas. Suscribíos al canal si no estáis suscritos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.